Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del dolor de pecho. Sí, muchas personas padecen continuamente dolor de pecho. Es alarmante, muchas de las veces puede ser fatal el no atenderse. Sí, muchas personas que experimentan dolor en el pecho, pues sienten temor, ¿no?, de que sea un ataque cardíaco. Sin embargo, hay muchas causas posibles de dolor torácico, dolor de pecho. Algunas causas no son peligrosas para la salud. Otras son serias, y en algunos casos potencialmente mortales. Cualquier órgano, o cualquier tejido en el tórax, puede ser el origen del dolor. Incluso el corazón, los pulmones, el esófago, los músculos, las costillas, los tendones, o los nervios. Sí, pueden ser el origen del dolor. El dolor también puede propagar hacia el pecho, desde el cuello, desde el abdomen, o desde la espalda. Se propaga. Las causas subyacentes del dolor, en este caso, del dolor de pecho, dolor torácico, pueden ser leves, ¿no? Como es el caso de cuando uno padece de reflujo gástrico, o pueden ser graves. O indicar, por ejemplo, un ataque al corazón. Es importante reconocer las señales de advertencia, y prestar atención a los síntomas que acompañan el dolor de pecho. Ese dolor intermitente puede indicar un problema en el corazón, en el sistema respiratorio también. O así mismo, en el sistema digestivo. Algunas personas, que son muy emocionales, el dolor de pecho se puede presentar durante los ataques de pánico, ¿no? Que está padeciendo, pues, la persona, que, pues, luego está mal de sus emociones. Entonces, también puede experimentar dolor de pecho, dolor torácico, es en el tórax. Entonces, los problemas cardíacos, bueno, tienen menos probabilidades de causar dolor. Pero, bueno, también hay que considerarlo. La persona tiene un dolor de pecho que a veces va y, bueno, dice la persona, lo refiere. Dolor de pecho que va y viene. O sea, de pronto lo está padeciendo severamente y de pronto encuentra, sin hacer nada, una alivia, ¿no? Por eso se dice que muchos dolores de pecho van y vienen. Pero, bueno, no hay que confiarse. Hay que estar atento a las señales. Porque es una señal esta, ¿no? Dolor de pecho. Es un síntoma, ¿no? No está avisando que algo subyace, que algo está ahí acechando. Vamos a ver cómo se manifiestan los distintos dolores de pecho, merced a la circunstancia que los está provocando. Problemas gastrointestinales. Una causa, ¿no?, común de dolor de pecho. Una variedad de problemas gastrointestinales pueden provocar dolor de pecho cerca de las costillas. El ejemplo clásico es, cuando la persona padece reflujo gástrico, pues eso le puede causar una sensación de ardor en el pecho. Asimismo, cuando la persona padece de cálculos biliares, hay una relación. Puede causar un dolor repentino e intenso, que puede incluso durar varias horas. Es el tipo de dolor que desaparece y regresa, y así está postrando a la persona. Otro tipo de dolor de pecho es el que provocan las úlceras. ¿Sí? Esas llagas que aparecen en el estómago, o en el doden. O también pueden aparecer las úlceras en el esófago. Bueno, esas úlceras pueden causar el dolor que va y viene. Cuando uno padece de reflujo gástrico, el dolor de pecho tiende a ser más intenso poco después de comer. Además, puede empeorar. Cuando la persona consume alcohol o alimentos grasosos, es un reflujo del dolor de pecho. Ahora, puede estar relacionado con un problema estomacal, con un problema hepático. Bueno, aquí lo que hay que hacer en la formulación es tomar en consideración los diversos sistemas involucrados en un dolor de pecho. Sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, incluso emociones, ¿no? Vimos la ansiedad. También hay que incluir dolor muscular. El dolor muscular causado por la tensión, sea una lesión, un dolor crónico. Parece mentira, pero suele ser causa de dolor de pecho. ¿Cómo es el dolor en este caso? Puede ser agudo, palpitante. Puede ser punzante. Se irradía hacia afuera. O se concentra en un lugar muy variable. Entonces, es más probable que el dolor de pecho esté relacionado con los músculos. Si acaso se mejora con el masaje. O empeora con una persona, inhala bruscamente. Y de manera repentina. Bueno, se parece a otros dolores musculares que la persona haya tenido antes. Veamos el dolor por ataque de pánico. Dolor de pecho, ¿eh? Puede ser un síntoma aterrador, ¿no? De un ataque de pánico. Puede ser que la persona se sienta aún más ansiosa, ¿no? Se espanta. El dolor puede desaparecer. Repentinamente. O bien puede parecerse a un ataque cardíaco, pero no lo es. Es pánico. Incluso, algunas personas con ataques de pánico pueden llegar a sentir que van a morir. Bueno, eso no sucede. Definitivamente, pues, es por lo mismo de que está aterrada la persona y, pues, siente que fallece. Pero no, no pasa eso. Bueno. Entonces, estos ataques suelen desaparecer practicando respiración profunda. Bueno, este dolor puede durar a veces unos minutos. A veces no desaparece. Bueno, habrá que distinguir, ¿no? Que la persona, pues, está en una situación de, pues, una emoción bastante aterradora, ¿no? Pánico. Ahora puede ser también dolor de pecho por infección respiratoria. Porque las infecciones respiratorias pueden causar dolor de pecho. Sí, cuando hay infección respiratoria, pues, hay inflamación. O a veces se inflaman los pulmones. Sí, una afección llamada pleuresía. Es la inflamación de la pleura. Es el tejido que envuelve el exterior de los pulmones. Ahora puede ser angina. La angina es dolor o molestia en el pecho que ocurre cuando el corazón no recibe suficiente sangre. Cuando hay problemas cardiovasculares, entonces, no se está recibiendo la suficiente sangre. Entonces, la persona, pues, experimenta dolor de pecho. La persona con angina, sería una angina de pecho. Puede sentir tensión. Puede sentir presión. O puede sentir como una sensación de opresión en el pecho. Este tipo de dolor también puede irradiarse hasta la mandíbula. Sí, a la mandíbula también llega el dolor. Digamos que el dolor de angina es similar al de un ataque cardíaco. Y es un factor de riesgo para la afección. La angina suele ser un síntoma de cardiopatía coronaria. O sea, ocurre cuando las arterias se obstruyen. De alguna manera, ¿no? Se están obstruyendo. Está evitando que circule bien la sangre. Entonces, habrá que tomar en cuenta esto también, ¿no? A veces, tristemente, puede ser un ataque cardíaco. Pero se presenta, ¿cómo? Como un dolor repentino e intenso en el pecho. Eso puede indicar un ataque cardíaco o un paro cardíaco. ¿Sí? Son resultados de impulsos nerviosos defectuosos. O bloqueos, ¿no? Que impiden que la sangre llegue al corazón. Hay señales de advertencia, ¿no? Hay dolor. En este caso, es en el centro del pecho. Una sensación de presión abrumadora en el pecho. El dolor dura más de unos minutos. Es un dolor que se irradia al hombro, al cuello, a los brazos, a la espalda, a la mandíbula. Se presenta náusea, mareo, falta de aliento también. Hay que tomar en cuenta también los problemas pulmonares. Incluye infecciones. Eso provoca dolores de pecho. O sea, si yo tengo una neumonía, pues eso me está provocando dolor de pecho. Claro, falta de aliento. Hay una infección en curso que me está provocando este tipo de síntomas. Mastitis también, ¿eh? Esto se refiere a una infección en el tejido mamario. Por ejemplo, la mastitis puede ser intensamente dolorosa. Puede causar hinchazón, punzadas o dolores agudos en los senos o en el pecho. Así como fiebre. Bueno, lo más común es durante la lactancia, ¿no? Que llega a infectarse. La infección puede desaparecer sola. Puede requerir atención a la persona, ¿no? Hay que tomar en cuenta también otro de los casos. La embolia pulmonar. Una embolia pulmonar es un bloqueo en un vaso sanguíneo que se dirige a los pulmones. Una embolia ocurre cuando se desprende un coágulo de sangre. A menudo viene desde las piernas, ¿eh? Si una persona tiene un coágulo de sangre en una pierna, puede experimentar dolor en el área. Las embolias pulmonares pueden provocar dolor intenso en el pecho y falta de aliento. Y así, ¿verdad? Son varias las razones. Hay que atender cada una de ellas utilizando, de momento, ¿no? Una formulación que abarque los diferentes sistemas. Hacer una formulación que abarque lo que está sucediendo. Pero principalmente el dolor de pecho lo atendemos con plantas pectorales. Es lo que utilizamos para que la persona empiece a encontrar una solución efectiva, ¿no? Porque muchas de las veces no hace nada. Está esperando, ¿no? Pero no, no hay que esperar. Hay que utilizar estos recursos, esta buena fórmula, utilizando plantas pectorales. Claro, de una vez aprovechamos para agregar tónicos cardíacos. Tónicos para la buena digestión. También para las emociones, ¿no? Un ansiolítico, pero en hierbas. Que no la persona se vea después dependiente del fármaco. Con plantas, ¿no? No hay dependencia. Tenemos que buscar una planta estíptica. Esto es muy importante. Si hay ahí una úlcera, ¿no? Entonces, habrá que cerrarla. Cicatrizarla. O sea, resolverla. Incluso podemos utilizar plantas antiespasmódicas en la formulación. Va todo junto. ¿Por qué antiespasmódicas? Porque, pues, a veces tenemos esos encogimientos involuntarios, ¿no? En donde un músculo sufre encogimiento, sufre castigo. Que está relacionado con nuestro propio estado de salud, ¿no? Que no hay buena digestión, que hay dolor, que hay molestia. O las emociones están, pues, causando este disturbio. Es importante utilizar plantas antiespasmódicas, que no haya encogimiento involuntario de algunos músculos, de algunos tendones, de algunos ligamentos. Que se relaje el músculos, así decimos. Esto es lo que tenemos que hacer, utilizar plantas. En este sentido, siempre nos da muchísimas ventajas. Porque estamos abarcando en la fórmula magistral situaciones distintas, ¿no? Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a ver qué sucede, ¿no? Si no atendemos este tipo de padecimientos, ¿no? Porque definitivamente tenemos que ver cómo, de manera pronta, vayamos resolviendo eso del dolor de pecho. Tenemos que seguir un tratamiento correcto, ¿no? Tenemos que buscar que no haya padecimientos subyacentes, claro que los vamos a encontrar, pero ubicables. Porque puede estar asociado el tipo de dolor que estoy mencionando. A trastornos pulmonares, musculares, gastrointestinales o también de ansiedad. Hay que prever las complicaciones, ¿no? Hay que abordar de manera oportuna la causa del dolor de pecho. Se puede prevenir, claro. Se puede reducir. Se puede evitar. Si el dolor de pecho es causado por una enfermedad cardíaca, pues hay que tonificar, ¿no? Fortalecer. Buscar que el sistema cardiovascular no esté obstruido. Si, buscamos ligereza en la sangre. Tenemos que utilizar una planta antiviscocizante. Si, quitarle lo viscosa a la sangre, quitar algún obstáculo. Respirar bien es importante, ¿no? Para esto hay que evitar que haya infecciones. Que a veces la infección, pues, provoca una inflamación. Entonces, hay dolor porque no hay tránsito de oxígeno, de aire. No hay respiración correcta y adecuada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar en nuestra formulación ese tipo de plantas, ¿no? Que van a evitar o van a resolver, van a desactivar la infección. Y claro, necesitamos mejorar nuestra calidad de vida. Recibiendo un tratamiento adecuado, pues ya atendemos los síntomas y ya la vida mejora en cuanto a su calidad. Podemos tener actividades diarias con mayor comodidad. De lo contrario, va a estar el dolor, ¿no? Va a estar la molestia en el pecho. Hay que analizar siempre los síntomas porque ahí es donde nos ubicamos bien. Entonces, hagamos un repaso. Cuando hay dolor o molestia en el pecho, este puede variar de intensidad, de duración, de ubicación. ¿Cómo se describe? Como un dolor agudo, punzante, opresivo, apretado, a veces con ardor. Si es una sensación de presión en el pecho. Hay que tomar en cuenta la irradiación del dolor. Porque puede extenderse. Desde el pecho hacia el vaso izquierdo, el cuello, la mandíbula, la espada, incluso los hombros. Puede haber dificultad para respirar. Sí, como que nos falta aire, ¿no? O una respiración rápida y superficial, ¿no? Que no complace. Puede haber palpitaciones cardíacas. Si notamos que nuestro corazón está latiendo de forma rápida, irregular o fuerte, ¿no? Decimos como que se me sale del pecho. Es importante también tomar en cuenta que hay sudoración. Ese tipo de dolor de pecho puede ir acompañado de una sudoración excesiva. Especialmente en la cara, en las palmas de las manos, en las axilas. También hay presencia de náuseas, de vómitos. Si eso está asociado al dolor de pecho. La persona emocionalmente inestable, pues tiene ansiedad, ¿no? Sensación de angustia. El dolor de pecho puede provocar sentimientos de ansiedad a sí mismo, ¿no? O sea, ¿tengo ansiedad? Me da el dolor de pecho. O a la inversa, ¿no? El mismo dolor de pecho que estoy padeciendo me puede provocar sentimientos de ansiedad, de miedo, de angustia emocional. O sea, el padecimiento, el dolor de pecho, dolor torácico, trastoca mis emociones. Sí, me pone ansioso. Hace que tenga angustia. Que tenga pánico, siento que voy a morir. Por lo mismo, no estamos interpretando correctamente qué tipo de dolor estamos teniendo, por lo tanto, no sabemos. Hay incertidumbre. Hay lo que dice la gente, tengo un presentimiento de que algo malo me va a pasar. Ya empecé con el dolor de pecho. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque el dolor de pecho es una sensación muy incómoda, muy dolorosa, ¿no? Aquí se experimenta la región del tórax. La región del tórax se encuentra entre el cuello y el abdomen. Entonces se manifiesta de diferentes formas. A veces hay dolor opresivo o pesadez. Sí, es una sensación de que algo me está apachurrando, decimos, ¿no? Me está oprimiendo en el pecho. Como si algo pesado estuviera sobre él. Entonces ese tipo de dolor a menudo se asocia con problemas cardíacos, como la angina de pecho. Es un dolor ardiente o quemante. Eso también es importante conocerlo, ¿no? Una sensación de ardor o quemazón en el pecho. Bueno, esto puede estar relacionado con un reflujo gastroesofágico, lo que llamamos acidez estomacal. O que ya mi esófago está muy irritado por lo mismo del reflujo, ¿no? Ya ven que sale contenido digestivo, pues con ácidos digestivos, ¿no? Con ácidos del estómago. Hay un retorno. Y entonces se me irrita el esófago, no está protegido, no tiene suficiente mucosa. Con poco ya está la irritación. Por eso siento que me arde, que me quema el pecho. Tengo que atender, ¿qué? El reflujo gastroesofágico para que yo me libere de esta sensación tan agresiva, ¿no? No es soportable a veces, porque es inoportuna, ¿no? A veces hay dolor punzante o agudo al respirar. Cuando yo inhalo, cuando yo me pongo a toser, ¿no? Entonces, ahí está el dolor, la molestia. Indica una lesión de los músculos intercostales o una afección pulmonar. Ojalá y no, ¿verdad? Como la pleuritis, neumotórax. Bueno, pues esto hay que atender con plantas que sean muy efectivas. Eso nos vamos a abocar, a resolver con plantas. Haciendo la fórmula, está con nosotros el maestro Rubén que nos platique más acerca de qué recursos podemos utilizar para salir adelante con la atención a este padecimiento, a esta enfermedad. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un recurso muy importante para atender este tipo de afecciones de dolores intensos de pecho es la planta del ámbar. La planta del ámbar atiende de manera muy rápida y natural el problema que se llega a presentar del dolor de pecho. Dolor que se puede irradiar hacia la espalda. Este dolor se acompaña de dificultad para respirar, como usted bien lo ha mencionado. Una tos que generalmente produce flema y que puede terminar en vómitos. El ámbar alivia maravillosamente los ataques de tos. En ocasiones, la persona no puede dormir de manera oportuna porque está con la tos y esa tos llega a ser tan molesta y tan incómoda que le pueden doler las costillas a la persona. El ámbar es una planta medicinal muy respetada en numerosas culturas alrededor del mundo desde tiempos ancestrales. Sus flores hermosas de colores vibrantes han sido apreciadas como símbolos de belleza, pureza y longevidad. El ámbar se utiliza mucho para reducir la fatiga ocular. Pasamos muchas horas frente a las pantallas de las computadoras, los teléfonos móviles y las tabletas sin darnos cuenta que ponemos en peligro la vitalidad, el vigor de nuestros ojos. El ámbar alivia la resequedad o la sequedad ocular. Los ojos producen poca cantidad de lágrimas, por lo cual es importante utilizar esta planta para humectar el ojo. Por otra parte, el ámbar también nos permite retirar la hinchazón del ojo, nos permite quitar lo rojo del ojo y también lo arenoso del ojo. En ocasiones el paciente refiere sentir como si trajera polvito en el ojo, como si trajera arena, para eso es el uso de la planta del ámbar que refresca y calma los ojos. Además, el ámbar mejora la salud mental, el ámbar reduce el estrés y la ansiedad, el ámbar mejora la calidad de sueño y atiende la dificultad para conciliar el sueño, en ocasiones la persona está pues en la noche pensando en sus problemas, en sus dificultades, obviamente no resuelve nada pero está piense y piense, no hay que permitir este tipo de situaciones y hay que utilizar el ámbar, el ámbar actúa como un poderoso relajante natural, el ámbar calma los nervios, se utiliza mucho, los médicos tradicionales lo emplean bastante para tonificar los nervios, sobre todo en aquellas personas que ya tienen los nervios destrozados, presentan cambios de humor, irritabilidad, no se les puede decir nada porque se enojan y si no se le habla a la persona pues también se molesta, se incomoda, hay que darle a esa persona esta maravillosa ayuda arbolaria que es el ámbar. el ámbar reduce la tensión y promueve una sensación general de tranquilidad y de bienestar, además el ámbar siempre da muy buenos resultados contra el envejecimiento prematuro y la aparición de arrugas en la piel, el ámbar nos permite lucir una piel más joven, una piel más radiante con más lozanía, los antioxidantes presentes en el ámbar ayudan a desactivar los radicales libres que pueden causar el estrés oxidativo en el cuerpo, el ámbar es una planta que ancestralmente en medicinas tradicionales muy antiguas como la medicina tradicional china y la medicina tradicional de la India, la medicina ayurveda, el ámbar es utilizado para rejuvenecer y renovar la piel y los ojos, una planta que nos permite renovar nuestro organismo, una planta que se utiliza para recobrar la vitalidad no sólo de la piel y de los ojos sino también como un tónico general del cuerpo que nos permite tener mucha energía, mucho vigor, mucha fortaleza en nuestro organismo, haga usted uso rápidamente de este increíble tesoro que nos da la tierra, que nos da la madre naturaleza, la planta del ámbar. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos para que ya pueda usted solicitando la fórmula que requiera, que necesite y con gusto nosotros vamos a elaborarla. Entonces, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo donde vamos a enviar la fórmula una vez que esta haya sido elaborada y bueno, así es más rápido. Nuestra fórmula la que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página. De esta manera ya está disponible para usted encontrar su fórmula, la que necesite e incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede usted adquirir a través de la tienda en línea las fórmulas que necesite para usted y para los suyos. Bien, visite la página la dirección es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de twitter con arrobalabos guión bajo del ángel arrobalabos guión bajo del ángel o a través de facebook también puede comunicarse con el ángel de tu salud de méxico el ángel de tu salud de méxico y bueno le recuerdo que hay repetición de programa puede usted si lo desea escucharnos a las nueve de la noche le doy la página es por internet www.lavosdelangeldetusalud.com no, en este caso es .mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera teléfono 771 719 9790 771 719 9790 en Ecatepec tienda de reciente apertura en la avenida insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos estados de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del palacio municipal teléfono anotamos el teléfono 55 57 70 68 68 40 55 57 70 68 40 en la Ciudad de México tienda autorizada en el centro histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono 55 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez tienen el Tower Coyote es en el Estado de México les doy la dirección es reciente su cambio a este punto a este lugar calle Glorieta de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para referencia está a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 recuerde es en el Tower Coyote Estado de México en la Ciudad de México en avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Valbuena entre Juan Cuamatin y Adolfo Gurrión a cuadro y media de la estación de metro Estación Merced el teléfono notamos 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien es el teléfono son los teléfonos de nuestros patrocinadores momento de elaborar ya nuestra formulación claro con gusto pues es para dolor de pecho ¿no? vamos a describir el padecimiento es una sensación de ardor en el pecho dolor de pecho cerca de las costillas dolor repentino e intenso que dura a veces varias horas desaparece y regreso dolor de pecho que tiende a ser más intenso poco después de comer además puede empeorar después de consumir alcohol o alimentos grasos sensación de presión abrumadora en el pecho dolor que irradia al hombro al cuello a los brazos a la espalda o a la mandíbula hasta allá duele hay náuseas mareos o falta de apetito también falta de aliento sudoración excesiva es la descripción del padecimiento por el cual vamos a elaborar la fórmula del día vamos anotando utilizamos enebro níspero eucalipto huachichila pericón crameria nuevamente enebro níspero eucalipto huachichila pericón crameria mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bien vamos a elaborar ahora la fórmula con cápsulas son hierba de ámbar estamos platicando de eso hierba de ámbar té blanco avena con lecitina de soya bromelina con papaina menciono otra vez hierba de ámbar té blanco avena con aceite de lecitina es aceite de avena con lecitina bromelina con papaina estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien ahora el elixir ¿no? el elixir del día que es para sistema inmune pero también nos va a coadyuvar en esta formulación la clave es 1806 clave 1806 pues es sábila con opal en el elixir sábila con opal en el elixir y se toma un vasito dosificador a levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien pues esa es la fórmula del día estamos platicando entonces acerca de la hierba de ámbar una planta estupenda una planta que se ha utilizado tradicionalmente desde hace muchísimos años bueno cientos de años a veces centurias porque las plantas sí sí no es exageración en lo más mínimo a veces se utilizan miles de años hay referencias escritas por supuesto que las hay para este caso de esta planta se ha utilizado igual desde tiempos inmemoriales en las regiones de América Central y América del Sur propiedades inflamatorias en este caso la necesitamos bastante para aliviar la inflamación en diferentes o diversas condiciones incluso se utiliza para dolores musculares tiene propiedades diuréticas para los que necesitan aumentar la producción de harina de orina y promover la eliminación de líquidos del cuerpo cuando está muy hinchado se utiliza también la planta para cuando hay retención de líquidos cuando hay hipertensión presión arterial elevada y tiene una acción espectorante que significa que fluidifica la mucosidad entonces alivia la congestión y que eso promueve la expulsión de mucosidad en enfermedades respiratorias como por ejemplo el resfriado la tos la anumonía y ayuda porque aparte es antiséptica tiene muchas ventajas esta planta continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman ya vía telefónica vamos a dar sus fórmulas vamos a elaborarlas en este momento para que ya puedan resolver sus padecimientos bien iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor me llamo francisco osorio bien a tus órdenes doctor hablaba adelante te escucho hace muchos años tengo diabetes pero ahorita el problema es que me empecé a sentir como mareado sofocado con miedo nervios el estómago lo siento inflamado siento que me voy a caer aparte de esto no sé si tenga que ver algo que meses atrás sentía con el frío como que quería dar todos un polvito en la garganta tosía ya me dormía y amanecía bien en la mañana otra vez ya se me quitó y también no sé si tenga que ver algo doctor que hace años a mí me maniaron como dicen como que me embrujaron del estómago y mucho tiempo me estuvieron curando y me dijeron que ya estaba curado no sé si tenga que ver algo que haya quedado ahí algo en el estómago por eso tenga todos los síntomas lo vemos no te preocupes que otra cosa por el momento ahorita es lo que más me interesa que me quite lo que siento que siento que me mario que me voy a caer doctor bueno lo entendemos que edad tienes 61 cuánto pesas peso como 70 kilos yo creo y tu estatura no sé en metros en medida en pie son 5 4 bueno no te preocupes bueno hacemos la fórmula entonces vamos a escoger las plantas apropiadas y salimos adelante pronto bueno vamos viendo utilizamos lo siguiente utilizamos palo brasil salvia de bolita hoja de zapote blanco utilizamos carape utilizamos también copal negro y una más flor de zempasúchil entonces fue así la fórmula palo brasil salvia de bolita hoja de zapote blanco carape copal negro zempasúchil flor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos golden seal utilizamos azíbar ortiga con vitamina D3 castañal bravo una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo mi nombre es norma navarro bien norma adelante te escucho este quiero una fórmula para mi papá eres José Luis Navarro si que edad tiene tiene 68 años doctor si cuanto pesa estaba 103 ahorita bajó hasta 84 kilos 84 kilos si su estatura mide 1.75 1.75 si que le sucede mire bueno le detectaron como anemia y ahorita lo más fuerte es que tiene incontinencia urinaria el no siente cuando orina y orina en exceso si demasiado tiene que usar pañal porque no siente tiene mucha debilidad en las piernas y no tiene fuerza entonces tiene también esa pérdida de equilibrio está sentado se va ya sea del lado de frente o sea no tiene fuerza le dan como mareo tiene falta de apetito y y esto le causa también este estreñimiento porque no come y pues no hace si tiene un dolor en la cintura muy fuerte doctor y en algunos estudios que le hicieron le detectaron que tenía probable probable que no estaba hecho pero el exceso de calcio no nos dijeron si en donde en todo el cuerpo el sufrió una caída que más sufrió una caída bueno ya tenemos datos suficientes para elaborar nuestra fórmula vamos a ver anotamos lo que vamos a ocupar seca palo y este herbas suecas llaga flor cónica de la pradera maca peruana también salvia dulce fue así seca palo herbas suecas llaga flor cónica maca peruana salvia dulce mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo tiene que tomar como agua de uso bien ahora vamos a buscar suplementos colágeno con vitamina B8 chondroitina aceite de tortuga raíz de indio nuevamente colágeno con vitamina B8 chondroitina aceite de tortuga raíz de indio de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora Dora María de la Cruz Díaz bueno a tus órdenes mucho gusto a tus órdenes igualmente me da gusto que tienes mire desde hace 10 años mi preocupación más grande ha sido un dolor del estómago me han hecho estudios me han dado tratamientos naturales el último que estoy tomando que se llama jugo de maguey asado con sábila y tampoco me lo tomo en ayuna y nada 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 tampoco bueno tampoco me mejora sí tú sígueme diciendo qué más tienes este pues más que nada es mi preocupación el dolor de estómago porque a veces pues ya no sé ni qué hacer a veces hasta me ingreso porque yo digo de dónde viene este dolor y por qué nadie me lo cura no si se te va a quitar no te preocupes qué otra cosa tienes tienes estreñimiento tienes diarrea fíjese que ese es lo raro a mí nunca me da diarrea ni estreñimiento únicamente un dolor en el estómago en la boca del estómago que le llamamos nosotros sí claro no tienes más sabor de boca en la mañana cuando te levantas fíjese que no tampoco lo que pasa es que no me digiere la comida tampoco me hacen la comida como y me quedo como empanzada sí ya te entendí qué edad tienes tengo 63 años y cuánto pesas 70 70 kilos tu estatura 1.56 bueno sí vamos a resolverlo de una vez entonces puro dolor nada más pocos síntomas anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos matlali hierba del perro hierba del ángel boldina colombo gorongoro no hay falla matlali hierba del perro hierba del ángel boldina colombo gorongoro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y se toma y se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos violeta de castilla yúmel pava flor de aloe de estas cápsulas vamos a tomar una de cada una y hay que tomarlas antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias al maestro Rubén por su participación gracias profesor me despido con una frase de Christopher Riff para dar vida a nuestros sueños debemos dar muerte a nuestros miedos hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación